Me parece una muy buena iniciativa del Comité Nacional, rememorando los 40 años de democracia en la República Argentina, y lo tenemos a Raúl Alfonsín como uno de los hacedores más importantes de los tiempos democráticos que vivió la República Argentina en su continuidad histórica. Y hoy tenemos que predicar con esos valores, con los ejemplos, con lo que decía Alfonsín. Y hay varias frases que decía Alfonsín que son fundamentales, que las voy a repetir. En la Galiñera de la Libertad es imposible que el zorro libre no le coma a la gallina libre. Y era una de las enseñanzas que decía Raúl Alfonsín y que hoy resuenan muy fuerte en estos tiempos electorales. Pero creo que tenemos que abrazar la democracia, tenemos que decir nunca más a la violencia de Estado, que era otra de las cosas, y por supuesto llevar bien arriba los valores democráticos que nos da y que nos lega el preámbulo. Por eso vamos a estar el 30 de octubre en cada una de las plazas argentinas recitando el preámbulo de la Constitución Nacional como símbolo de la unidad de todos. Estamos hablando de desapariciones forzadas de argentinos donde un gobierno los mató, los torturó, los hizo desaparecer y se apropiaron de hijos. Tuvieron vulneración a los derechos humanos que fueron bestiales. Me parece que no es el número, sino que es lo que pasó. Eso, en definitiva, puede ser un valor simbólico, 20.000, 30.000, 8.000, pero eso pasó en la Argentina y no tiene que volver nunca más porque nosotros somos los custodios de esos valores y que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Así que no importa qué dijeron, nosotros estamos para decir, como pasó en aquel tiempo, que eran momentos horribles de la Argentina, decir que nunca más vuelva a aparecer ni que haya nadie que reivindique ese tipo de actitudes de un Estado que es el que tiene que garantizar la seguridad y el cuidado de todos.